Con mucho gusto esta tarde a José Abadi. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué lindo saludarte, te mando un abrazo grande. Igualmente, José. Gracias por estar con nosotros en La Nación Más. Por favor. A ver, sé que sos un lúcido, ávido, observador, y tu profesionalismo nos puede traer un poco de luz sobre este tema. ¿Qué observaste ayer de lo que pasó contigo Armando Maradona, más allá de lo político, de los cruces que hubo, de lo que despertó en la gente y lo que sucedió con la gente que terminó en violencia? Sí. Me parece que es interesante, sin desconocer que ocurrió eso, que ocurrió, ver si podemos centrarnos por ahí en algunos otros aspectos que hacen a la psicología individual y social de nosotros los argentinos ayer. Y a lo mejor también podríamos extenderlo a más lugares del mundo. Ante todo, frente a ese impacto, más allá de que uno podría decir, se podía pensar, se podía prever, siempre estuvo, parecía al borde. No olvides que también cuando hay una persona que deviene un personaje así, este, mítico, la invulnerabilidad está dentro de la fantasía de todos nosotros. Y por más que sepamos que es un mortal, digamos, se lo piensa inmortal. Por lo tanto, el primer shock de lo real, la realidad, falleció. El dolor, que eso significó, el impacto traumático, no dudes que fue traumático, Armando, ¿por qué? Porque provocó una conmoción interna, provocó una dificultad en aceptarlo, en admitirlo, por más que lo supiéramos. Y produjo un fenómeno bastante particular, que es no solamente a nivel individual, una tristeza significativa, una sensación de vacío, sino que esa tristeza operó a nivel colectivo, generando una cierta cohesión. Vale decir, estábamos todos reunidos alrededor de esa tristeza común, que sabíamos que tenía también embajadas afuera. Ocurría también en Italia, Francia, Estados Unidos. Es cierto, dentro de ese macro, dentro de ese conjunto mayoritario, aparecieron focos psicopáticos, violentos, incapaces de formar parte de una comunidad que, en función de una organización frágil o endeble, hubo como una cierta facilidad para crear esos ataques desordenados. Pero bueno, creo que lo que más hubo en términos mayoritarios fue una tristeza, una sensación de vacío, un impacto traumático. Y en Maradona hay que saber, cuando pensamos en él, que Maradona es persona, es personaje, es triunfador, es enfermedad, es tragedia, es mito. Y básicamente, ¿querés que te diga algo que me dijeron muchas personas y también pacientes míos en el consultorio? A mí lo que me daba Maradona o lo que me significaba, más allá de que supiera, me dicen mucho, de las adicciones, de lo terrible que era su vida de enfermedades y me metiera en ellas, me transmitía alegría, me transmitía algo de una estén felices, algo de este orden, que creo que produjo un reconocimiento que llevó a ese agradecimiento que también en la vida, supongo hoy, debe haber significado el amor que lo ayudó tanto a él. Porque si algo lo sostuvo, hoy podríamos pensar si no fue este amor, o esta a veces, valga la palabra, esta devoción casi de tantos centenares de miles de personas. José, vos hablás de la alegría que nos dio hoy. Vos sabés que hoy hacíamos un ejercicio a la mañana para saber qué otra gran alegría de igual magnitud había tenido el pueblo argentino todo, todo, de punta a punta, que podía involucrar a todos los argentinos, más allá de la alegría del 86 que nos dio Maradona. Entonces, uno piensa del 86 a esta parte, y la verdad que algún triunfo de otro deportista, no lo sé, pero no es el fútbol. No hay otra alegría tan fuerte, tan fuerte, que abarque a todo el país, más allá de aquella del 86, y esa la dio Maradona. Por eso adquiere, es importante lo que decís, ¿sabés? Porque por eso Maradona adquiere para muchos la categoría de endiosado. Es como, habrá grandes jugadores de fútbol, qué duda cabe, habrá jugadas maravillosas, pero el nivel de carisma, de empatía, de involucramiento del otro, de transmisión de algo que tenía Maradona, y estamos dejando de lado todo el otro mundo opaco, ese era único. Por eso habrá grandes jugadores, pero eso lo convirtió a él en un personaje internacional. Internacional es una palabra muy burocrática, lo convirtió a él en un personaje tan universal, casi diría, ¿sabés? Claro, claro. Y aparte, ¿sabés con quién lo comparo? A veces, es una hipótesis, pero a vos te la puedo decir, que me parece que tiene, la voy a seguir estudiando, pero que me recuerda mucho a Maradona, a la mitología griega, en el politeísmo griego, a los personajes que eran los dioses del Olimpo, de la mitología griega. ¿Por qué digo esto? Porque esos personajes reunían aspectos contradictorios, ambivalentes, amor, odio, devoción, traición, bueno, malo, estaba todo mezclado, era todo inesperado, como el mismo Dioniso, el amor y la muerte. Y este hombre tenía como el mapa donde habitaban todas esas provincias dentro de sí. Y a veces aparecían unas cosas, otras la otra, y se convertía así en un personaje, también en un cierto plano, muy conocido, que era como familiar y empático, y por otro lado, sorpresivo. José, Maradona se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Lo que quería preguntarte, sobre todo, ¿cómo se hace para trabajar con personas de esta magnitud en cuanto a lo famoso y lo representativo que era Maradona? No sé, imagino, quizás no tuviste un caso como el de Maradona tan en exceso, esos rasgos que te hablo, pero sí, ¿cómo hace el psiquiatra o cualquier terapeuta para tratar este tipo de personajes? Muy buena la pregunta. No, no traté a Maradona, evidentemente, pero sí he tratado a personalidades muy significativas y muy poderosas. Y yo creo que una de las cosas principales es que puedan crear un lugar de transferencia, vale decir, de relación con uno, donde puedan, en la depositación de la confianza que tienen con uno, a poder asumir su vulnerabilidad, su patología, vale decir, aquello que los hace sufrir y no entienden, esa pregunta acerca de por qué me pasa esto y ayúdeme, es decir, conciencia de enfermedad, paciencia para trabajar, confianza en el otro. ¿Qué quiere decir, en último término, también esto? Una personalidad es pasible de ser ayudada cuando es permeable a la ayuda. ¿Y cuándo es permeable a la ayuda? Cuando se despega de ese ego narcisista que parece que engrandece, pero empobrece terriblemente. José, vos sabés que, vuelvo sobre el tema de la alegría y la angustia, que definiste al principio, y la tristeza también. Maradona, por lo pronto, a algunas generaciones, nos acompañó a lo largo de nuestra vida. Digamos que cada evento de Maradona marcó algún evento nuestro también. ¿Quién no recuerda dónde estaba y con quién estaba y a quién tenía izquierda, a quién tenía la derecha y en qué televisión vio, en qué televisor vio el gol a los ingleses, por ejemplo? Digo, cada evento de Maradona nos lleva a un evento propio. Con la muerte de Maradona, ¿sentimos que murió eso nuestro también? Qué bueno, qué bueno lo que decís, Fer. Porque, tenés razón, ¿sabés? Se lo podría denunciar así. Estuvimos al lado de él y él al lado nuestro en muchos momentos muy significativos. Eso tiene que ver con esa posibilidad también de que esas situaciones carisma y empatía mediante de él lo hagan sentir, mira lo que te voy a decir, como parte de mi historia, cada uno dice, y tiene que ver con ese vacío que se siente. Eso lo convierte en ese personaje tan singular, absolutamente singular, y que tiene que ver con esa diferencia que tiene él con el ídolo clásico. El ídolo clásico, cuando cae, aquel que lo idolatró, pensamiento mágico mediante, se decepciona porque cae la magia, cae la ilusión y la gente se enoja con él. No pasó con Maradona, no sé si lo notaron. Sí, sí. Maradona se lo siguió queriendo. Yo creo en función de esto que en parte decís, ¿sabes, Fer? Y de esa alegría y felicidad que nos brindó y que esa identificación que subió nuestra autoestima, ese se puede que aparece cuando un chico de fiorito puede llegar a ser codiciado como visita por los hombres más poderosos de la Tierra. y algo de lo que él tenía, por eso digo Dios del Olimpo como metáfora, ¿no? Salvador y transgresor al mismo tiempo, constructor y destructor, ¿no es así? Que lo hace una persona para que realmente, yo ya te digo que tengo muchísimas ganas de estudiar muy a fondo todo esto. Está muy bien. Porque, y cómo habrá hecho este muchacho, ¿no? Para metabolizar semejante, semejante argumento, ¿no? Vengo de allí donde jugaba la pelota y soy el hombre más famoso del mundo. Piénsenlo, ¿no? Ahí me cuenta la hija cuando la entrevistaba hace un par de años, Dalma hace dos años para una entrevista de dos horas que hice para la revista de un dominical, que estaba por Nápoles y en un momento un hombre cruza la calle y ella pensó que lo iba a saludar como sucedía con todo sujeto caminante en la Tierra. Pero no, no hizo solo eso. Y hoy lo citan otros, pero es un relato que me hizo Dalma. Dalma se arrojó a las piernas de él y le dijo gracias, gracias, soy Dios, gracias, sos Dios. Hay que atajar eso. Vos sabés que me viene una anécdota a la cabeza y que puede marcar un poco lo que le debe haber costado a Maradona procesar lo que era. Una entrevista con el Papa de Diego Armando Maradona en donde se ve en la imagen que el Papa se acerca y le dice algo al oído a Diego Armando Maradona. no se supo hasta algún tiempo después que le había dicho y el Papa nada más ni nada menos que el Papa le había dicho me hubiese gustado ser como usted. El Papa. Imaginate que vos ves que el Papa te dice eso. ¿Cómo haces para procesar semejante baldazo? Cuando una situación es imposible de atajar es lo que se llama situación traumática. Es aquello que produce algo que no puede elaborar. Por algún lado tendrá que salir. Seguro que esto le pasaba. Lo que contaba para el chiste aquel de que estaba el Papa con... Acá pondríamos a Maradona el Papa con Maradona y un señor ingenuo pregunta ¿Quién es ese señor todo de blanco al lado de Maradona? Claro, claro, claro. Bueno, José, además está a decirle que nos quedaríamos escuchándote toda la tarde pero... Por favor. No se puede. Un gusto haber charlado con ustedes, querido. Todo es finito. José, te mando un abrazo enorme. Abrazo para todos allí. Chao. José Abadi. Les presentamos La Nación Propiedades un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá. La Nación presenta